Hola, con esta dirección de esta licuadera con modo lento de la marca HomeGeek Es perfecta, sobre todo para hacer zumo de frutas Un manual de distribuciones, muy útil, si nunca han utilizado una licuadora de frutas Y la vamos a necesitar Vamos a ir rizando el plástico Un diseño muy atractivo y elegante Acero con una cubierta de plástico negro Vamos a quitar el nombre Una cubierta de plástico Un designador El tubo. Y una cara. Vamos a dejar aquí, en dos, y vamos a darle la citrucción, la naranja, un poco pequeño, con la cáscara, no importa, con todo el tamaño. Enchufamos. Vamos a ver, por aquí. Voy a echar más para que vean que es una pasada, porque por un lado va cayendo el zumo y por otro va cayendo la cáscara. Voy a echarlo de cerca, para que vean. Vamos a dejarlo, que me voy a preparar un sabroso zumito, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo.